Es que ya está en conexión con nosotros el juez laboral de Trelew, el doctor Paulo Koenig, a quien ya puedes saludar, Leo. Paulo Koenig, sí. Paulo, ¿qué tal? Leo Cofrete saluda. Buen día. Hola, Leonardo. Qué gusto escucharte. Bien, acá con Elisa del Machado, Francisco Arguello en la mesa y también Ibi Cángaro. Si me permitís, Paulo, y le pido al operador también, me gustaría hacerte escuchar un audio, el de Berti Venegas Lynch, que habla justamente del término justicia social. Me gustaría que lo escuches y después arrancamos la nota. ¿Puede ser? Cómo no. Sí, sí. Va a ser el gusto. Vamos a hablar del vocabulario, la cuestión de la justicia social, que escucho también en el Congreso, diputados que siguen insistiendo y queriendo tener la solución del Estado con más Estado, y hablan de la justicia social. Yo les pregunto a tus televidentes, a ustedes, ¿qué diferencia? ¿Qué le agrega el término social al término de la justicia que aprendimos todos en el colegio o en la facultad? Que era dar a cada uno lo suyo. ¿Qué le agrega el término social? Ahí estaba Berti Venegas Lynch hablando de la justicia social, diciendo que nada le agrega. Y estamos justamente en conexión con Paulo Cuenin, que él es juez laboral de Trelew. Paulo, ¿qué te parecen estas declaraciones? Si hablamos de justicia social, ¿de qué estamos hablando? Sí, bueno, estas declaraciones indudablemente atrasan un siglo, más de un siglo. Digo, de la justicia social se habla ya desde, bueno, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, las encíclicas papales, rerum novarum, la reforma de la Constitución Argentina de 1949, digo, la incorporación del artículo 14 bis a la Constitución Nacional, es decir, es innegable que la justicia social es un escalón más en términos de sociedad más equitativa que ya está incorporada no solamente en la Argentina, sino, digamos, en la legislación de todo el mundo. Bueno, la justicia social es innegable y querer, digamos, retroceder en ese sentido significa algo inaceptable para la humanidad y para la República Argentina. Y aquí en la Argentina la justicia social tuvo marco en pleno peronismo, se instauró también con otro tema importante que fue la justicia laboral, ¿no? Claro, efectivamente. Como dije antes, la reforma constitucional, digamos, mejor dicho, la nueva Constitución de 1949, que luego fue derogada, incorporaba la justicia social. Luego, como acabo de decir, esa Constitución dejó de estar vigente, pero en 1957 se incorporó el artículo 14 bis, que fue, digamos, la manifestación de los derechos laborales y, por lo tanto, de la justicia social en la Carta Magna de nuestro país. Es decir, realmente sería un retroceso muy importante. Ni siquiera se puede admitir que se hable en esos términos. No, por supuesto. Además, recordar, Pablo, como bien lo dijiste, y por dos veces, por cierto, que este articulado que se agregó, que agregaron los militares, lo hicieron porque se dieron cuenta que no podían ir contra el descontento que iba a generar, quitar estos derechos sociales que ya estaban adquiridos, y que sabemos que los derechos adquiridos la gente los toma muy en serio y se nos apropia rápidamente. Sí, sí, efectivamente, así fue, es, digamos, de aquella reforma constitucional, lo único que se llegó a plasmar y que quedó incorporado a la Constitución, fue un artículo, que le decimos artículo 14 bis, pero, digamos, es el artículo que se agregó después del artículo 14. Y bueno, lo mencionamos de esa forma. Y es indudable que esa norma marca todo lo que significa hoy la vigencia de las leyes laborales, comenzando por la Ley de Contratos de Trabajo, 20.744 de 1974, y bueno, y la lamentable reforma de la dictadura militar de 1976, ante la Ley 21.297. Pero que de cualquier forma, de cualquier forma, significa una protección para el trabajador, que como sabemos que es la persona que en el contrato de trabajo, desde el momento del inicio del contrato de trabajo, durante su desarrollo, y aún a la finalización, es la persona que tiene menos posibilidades de negociar, digamos, tiene menos poder, y naturalmente necesita ser protegido por el Estado, en los términos justamente del artículo 14 bis. Claro. Sí, sí. Por eso es importante la consagración, y por eso atacan esto. A tal punto, Pablo, estamos hablando con el juez laboral Pablo Cuenin, a tal punto que la reforma en el DNU se intentó reformar parte de esta manera de ver lo que tiene que ver al mundo del laboral, al mundo del trabajo, sin éxito hasta ahora, porque hay una cautelar que impide que este DNU se ejerza sobre las nuevas leyes, que aparezca como una posibilidad cierta. Sí, sí. Es, Leonardo, si me permitís, es con esta sentencia dictada en el amparo que inicia la Confederación General de Trabajo contra el Estado Nacional, no solamente se dictó una cautelar, digo, en primer lugar se dictó una cautelar, pero luego, ya en una sentencia definitiva en el juicio de amparo, la sala de feria de la Cámara de Apelaciones estableció que ese DNU, que el capítulo cuarto del DNU 7023 es inconstitucional y no es aplicable. Es decir, se avanzó un paso más respecto de una medida, una mera medida cautelar. Era una muy buena sentencia, muy fundada, y realmente muy simple, porque la verdad es que no hay más que leer lo que establece la Constitución Nacional sobre la posibilidad de dictar un DNU por parte del Poder Ejecutivo, los requisitos no están cumplidos. Es claramente inconstitucional, dice la Cámara Laboral. ¿Por qué? Porque quien dicta las leyes y el DNU, en definitiva, es una ley, en cierto sentido, ¿quién es en nuestro sistema constitucional? El Poder Legislativo, los legisladores, ¿no? Digamos, eso lo sabe cualquiera, digamos, ni es necesario, digamos, hacer la escuela secundaria. Todos sabemos que los que dictan las leyes son los legisladores. Bueno, por excepción, por excepción, y sólo en determinadas circunstancias el Poder Ejecutivo puede dictar leyes. Y esos requisitos excepcionales no estaban cumplidos, digo, no había necesidad y urgencia para dictar esta norma que reforma en 44 artículos, creo, todo el sistema de protección a los trabajadores, ni muchas otras, por ejemplo, convertir o tener, digamos, la posibilidad de que los clubes de fútbol sean asociaciones de tipo comercial. Claro. Digo, ¿quién puede sostener que eso, que había necesidad y urgencia para dictar esas normas? Indudablemente que los camaristas vieron, dijeron, no, mire, el artículo 99, inciso 3, no contempla la posibilidad de dictar un DNU en estas circunstancias. No hay necesidad, no hay urgencia. Eso es lo que dijo la Cámara. Pablo, ¿vos crees que de todas maneras el Gobierno Nacional va a intentar, vía Congreso, plasmar estas reformas? Faral, es flexibilizar el contrato. Digamos, tal como el párrafo que escuchamos del legislador, del oficial, de Beras y Allende, creo que era, ¿no? Sí. Leyería el contrato laboral como si fuera un contrato, como si las partes tuvieran la misma capacidad negocial, como si fuera un contrato civil, como si fuera, no, ya civil diría que no, como si fuera un contrato comando. Sí, sí. Y que las partes sean libres de imponer visiones. Bueno, eso es mentira, porque el único que puede imponer las condiciones en un contrato laboral, si tiene plena libertad, ¿quién es? Y el empleador, porque necesita del trabajo, necesita para todo. es decir, no tiene ninguna libertad, es una falsedad, es una ficción. Entonces, desde la base cae... Me aventuro a pensar, y son terrenos que no manejo, se asemeja mucho cuando no había leyes sociales, cuando la justicia no amparaba a los trabajadores, no había manejo, los juicios... No había... Claro, no, sí, a ver, ni siquiera, ni siquiera es así, porque, de hecho, la interpretación que se le daba a las relaciones de trabajo por los tribunales, aún antes de la sanción de la ley de contrato de trabajo, reconocía esta diferencia. Y ya entonces los jueces laborales ya iban decidiendo de forma tal que contemplaban esta diferencia en la negociación. Digo, después, por suerte, no, por suerte no, por las luchas que se llevaron a cabo, en 1974 se plasmó todo ese conjunto de resoluciones de la Cámara Nacional del Trabajo se plasmó en lo que, bueno, hoy llamamos es la ley de contrato de trabajo. Pero, digamos, inclusive antes de la sanción de esta norma ya existía jurisprudencia que reconocía esa diferencia. Es decir, sería un retroceso brutal desconocer la realidad, porque, digamos, nadie puede desconocer la realidad. El trabajador cuando ingresa a trabajar lo hace en una situación de necesidad y no ingresa al trabajo que quiere ingresar. Ingresa al trabajo que puede y en las condiciones que le impone el mercado, es decir, que le impone el empleador. y si no tiene la protección del Estado mediante las leyes laborales, que no solamente son las leyes sino que la Constitución Nacional y son los convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo, si no tiene esa protección, indudablemente el sueldo va a ser inexistente y sus derechos también van a ser inexistente. Y no solo eso. Incluso los trabajadores que van al trabajo que también les guste o prefieran también están bajo las inclemencias laborales por más que tengan mucho su trabajo. Sí, sí, sí. No, el horario de trabajo, por ejemplo, el salario que reciben. claro, el salario. Sin vacaciones. ¿Por qué los sectores liberales de nuestro país embisten siempre con los trabajadores? Recordemos que Macri habló en campaña electoral y después lo siguió diciendo cuando fue presidente que quería disminuir el costo laboral que para él el trabajo era un costo. Era un costo. Bueno, primero es una concepción digamos filosófica. Digamos, es considerar al trabajador no un ser humano sino sencillamente un medio, un recurso. Se cortó la comunicación. perdimos, pero qué lástima, estaba interesante. Vamos a tratar de retomar a Pablo Cuerin. Él es juez laboral en actividad entreleu, un muy importante juez laboral de entreleu que ha dictaminado medidas muy importantes. Ha sido noticia nacional en varias ocasiones y conoce mucho del aspecto laboral, un aspecto técnico pero que hace falta conocer, sí. Y hay un tema que deriva de esto que tiene que ver con la reforma previsional que sería muy interesante poder preguntarle si lo ve posible y en esa supuesta, en esa reforma previsional que posiblemente quieran implementar, qué sucede, por ejemplo, o qué sucedería con las personas que no tienen la cantidad de aporte. Te está escuchando ya, Ibi, si querés preguntarle. Ahí está. Pablo, retomamos la conversación. Pablo. Ah, sí, sí, le di cuenta. Ahí, 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 Ibi Cándaro te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Bueno, cómo no, cómo no. Mi consulta viene por el intento de reforma previsional que creo que van a tratar de implementar y quisiera saber en qué consistiría o qué consecuencias tendría para los que estamos próximos a jubilarnos, si se contemplaría, si se anularía el derecho que tenemos a moratoria para los que no tenemos la cantidad de años de aportes suficientes. ¿Qué pasa con aquellas personas como en mi caso también y en el de tantos otros que hemos sido empleados en empresas que se supone nos hicieron los aportes y ahora cuando vamos a ver esos aportes no están y no tenemos modo de reclamar porque esas empresas no existen? ¿Qué pasaría en una reforma previsional que pueda implementar este gobierno con las personas próximas a jubilarse o jubiladas ya? Bueno, en principio el objetivo del gobierno digamos que no pueden ocultar es volver al régimen de las administradoras de fondos de pensión y jubilación es decir la privatización del sistema jubilatorio digamos eso es la destrucción de todo el sistema previsional y y haría que que verdaderamente los jubilados no puedan subsistir eso eso de fondo en lo inmediato lo que están planteando es digo en el proyecto de de ley ómnibus que que quedó sin efecto lo que estaban planteando allí era que el libre arbitrio del presidente decida los aumentos y como está buscando el déficit cero naturalmente no iba a haber aumentos o estos aumentos iban a a ser mínimos sobre la situación de los jubilados que como todos sabemos no lo que ganan no alcanza para absolutamente nada inclusive en el periodo anterior ¿no es cierto? en el periodo anterior de gobierno y después lo que buscan sobre los jubilados y lo han dicho es que el fondo de sustentabilidad se pierda se lo queden las empresas que eran dueñas de las acciones y que con el tapazo justamente de las AFJP al sistema al sistema estatal quedaron en manos del estado es decir en definitiva de los jubilados claro a ver y indudablemente toda toda erogación del estado como la la que plantea como la que se plantea en la pregunta y va a quedar sin efecto y los jubilados no van a poder no van a poder jubilarse si no tienen todos los aportes realizados y bueno y se van a morir porque en algún momento se dijo lo mejor para el sistema financiero del país es que haya menos jubilados y bueno eso es lo que va a suceder sumado al tema de los medicamentos ¿no es cierto? claro que es grave también sobre la Argentina Pablo justo cuando se cortó estabas completando la idea de costo laboral que vino a raíz de la pregunta que te hice sobre lo que declaró Macri que no tan solo lo declaró sino lo logró recordemos que cuando asumió Macri los obreros ganaban 650 dólares en la Argentina y hoy en día ganan 153 vaya si han bajado el costo laboral si indudablemente se lo ve como un costo se habla de oficinas de recursos humanos nunca se considera al trabajador como una persona como una persona que tiene que tiene derechos que que debe gozar que debe vivir dignamente entonces en lo único que que se fijan estos sectores es en obtener mayor ganancia digamos en que el lucro sea mayor y todo lo que pueda significar lo que ellos consideran un costo bueno pretenden dejar regalos es una cuestión filosófica en definitiva digo no todas las personas son iguales no todos merecen la protección de las leyes de la misma forma y en definitiva las personas importantes son los dueños del capital pero se olvidan que los que producen efectivamente son los trabajadores y trabajadoras esa es una realidad innegable y entonces la idea es bueno como pagarles lo que verdaderamente vale lo que producen claro no increíblemente hay una relación hay una relación puede sonar exagerado esto que voy a decir entre la época de la esclavitud y la consecuencia la consecuente forma de concebir el trabajo que vino después no cambió mucho lamentablemente y es que un trabajador sin derechos un trabajador que que no tiene ningún margen de libertad para decidir porque necesita la plata para para el sustento para vivir para alimentarse ni hablar de de gozar beneficios y es lo más parecido a un esclavo que hay digo no tendrá las cadenas pero de alguna manera sí que claro claro son cadenas imaginarias digo no tendrá las cadenas físicas pero sí está obligado claro en términos que que no le convienen y que afectan a su dignidad seguro Pablo lo último porque se nos acaba el tiempo con respecto a qué opinas cuando se habla de la industria del juicio laboral bueno sí sí siempre lo hemos siempre lo hemos escuchado hay una respuesta que es muy sencilla para desarmar esa esa gran mentira que nos han incorporado la cantidad de de trabajadores que que no están registrados lo que se denomina el trabajo en negro sí es de un porcentaje de más del 50% todos esos trabajadores o sea son millones todos esos trabajadores tienen derecho a iniciar un juicio para que se lo registren correctamente se le paguen las diferencias salariales porque si están mal registrados es porque no se quiere reconocer derechos entre ellos el salario que le corresponde y sin embargo el porcentaje de trabajadores que tienen juicio es el 2% el 2% de esos millones así que digo hablar de industria de juicio con esa situación es una burrada es absurdo incluso teniendo en cuenta los juicios no sé si se entiende ¿no? sí perfectamente los trabajadores formales que serían 6 millones y escuchaba que la cantidad de juicios son apenas 30.000 o sea que es un porcentaje muy chico claro justamente no no absolutamente insignificante insignificante y todos conocemos a alguien que no está registrado en forma total o que está registrado solamente en forma parcial digo el tema de que se lo registra como si fueran trabajadores de medio tiempo y en realidad trabajan jornada jornada completa eso creo que es sabido por todos y la verdad es que los que inician juicio de ese tremendo universo son una cantidad muy escasa ¿por qué? porque necesitan el trabajo necesitan el trabajo y prefieren no malentistarse con el empleador con la empleadora y soportan lo que tiene que soportar eso volvemos al principio Pablo volvemos al principio que es el poder que tienen los que contratan a la gente Pablo te queremos agradecer por tu tiempo por la claridad siempre de tus mensajes y por poder permitirnos sobre todo entender de qué se trata algo tan vital y que está en el centro de todo este plan maléfico del gobierno de Milay que es el laburo bueno bueno Leonardo y a la compañera y a los compañeros les agradezco yo enormemente el espacio que me han brindado ¿cómo está el tiempo ahí entre el EU? no hoy está muy lindo hoy está muy lindo no hace calor no hay viento la verdad que 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 es muy lindo más lindo que Buenos Aires seguro bueno nos alegramos Pablo un fuerte abrazo Pablo abrazo para todos